Son memoria, son presente, ¿dónde están? Hace 35 años que volvió la democracia a nuestro país y todavía no tenemos esa respuesta, todavía no sabemos dónde están nuestros desaparecidos. Los responsables somos todos nosotros, ciudadanos de esta sociedad que de alguna manera no hemos sabido exigir o cuestionar de forma suficiente a los que nos han venido representando a lo largo del tiempo. Quizá por miedo, quizá por querer olvidar un pasado para poder mirar a un futuro, que de esta manera es imposible continuar con ese futuro. Quizá también porque otros temas apremiaron y también por no entender que en este tema no puede haber partidos o bandos. Hoy se cumplen 25 años de la primera marcha del silencio, solo quedan 6 madres vivas de los 197 desaparecidos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir haciendo marchas del silencio? Es algo que va a depender de nosotros. El informe capital especial de hoy va a estar dedicado a algunas de las acciones que se están llevando a cabo hoy, justamente por esta marcha del silencio especial. Y ya le damos la bienvenida a Jorge Temponi, que está ahí en un punto central, que es la Plaza Cagancha. Buenas tardes, Tempo. Buenas tardes, amiga. Abrazo apretado para vos y para todos los televidentes. La Plaza Cagancha, en esta cuestión ambigua que se da, especial, en que estamos viviendo a la vez la previa y la marcha en sí. ¿Por qué? Por lo que ustedes saben. La previa en el sentido que a las 19 horas, disculpen, a las 19 horas, estará el mensaje de familiares que estará transmitiendo TV Ciudad. Los invitamos a quedarse ya enganchados con la transmisión temática de nuestro canal. Y que se cerrará, repito, el mensaje de las 19 oficial de familiares con la lista de los nombres de los desaparecidos para que la gente en las ventanas y los balcones responda presente, como suele hacer en esta plaza y de esta plaza hacia atrás por todo 18 de julio, hasta donde llega en general la multitudinaria marcha de decenas y decenas de miles de personas. Hoy será virtual, hoy será con esa transmisión y por los balcones y ventanas. Vivimos esa previa, pero la marcha se viene desarrollando en redes sociales desde hace días ya y ni que hablar en estas últimas horas. Era imposible meterse hoy en las redes y no terminar lagrimeando por la cantidad impresionante de emoción, de historias compartidas, por la mezcla de emoción, de dolor, de, como decías vos, de vivir en un país en donde la sociedad todavía tiene esta herida abierta y es una herida que trasciende ampliamente cualquier color político. Suscribo plenamente tus palabras y no pasa por ahí. Bien, dentro de esta catarata de emociones humanas que nos ponen frente a nuestros propios defectos como sociedad y hay que tener el coraje también para enfrentarlos, estamos viviendo este 20 de mayo y hay un ambiente en la plaza, te diría que muy pariente del ambiente previo de las marchas del silencio tradicionales, con palabras susurradas, conversaciones entre amigos, a mucha gente que ha venido hasta aquí porque el cuerpo les pedía estar hoy en esta Plaza Libertad. Ejemplos de intervenciones que hay un montón por todo Montevideo. Mirá, acá arriba a mi izquierda, por ejemplo, una foto, una de las tantas fotos, María Nieves Suazu en este caso, una de las tantas fotos de desaparecidos que están ocupando las columnas de tránsito de todo 18 de julio, columna de tránsito, de alumbrado, de lo que sea, las fotos de los desaparecidos en las columnas de 18. También en algunas imágenes que ustedes habrán visto o verán en nuestro programa y en toda la transmisión, las huellitas blancas desde Ejido, y señalo porque Ejido está para allá, hacia este lado, hasta la Plaza Libertad, las huellitas blancas en el piso, en símbolo de la gente parada, presente en esta marcha del silencio que este año es virtual. Aquí detrás, a mi derecha, en paneles y en esta Plaza Libertad, fotografías, ahí está Noelia, por ejemplo, al lado de Emiliano, el maestro Tavares, Cris Namu, Jorge Drexler, de la muestra extraordinaria que ha recorrido las redes y que fue un laburo muy conmovedor de cuatro fotógrafos, la muestra, imágenes del silencio en paneles. Por allá la gente y la instalación, más hacia la izquierda, la gente vivo y la instalación a la que nos acercaremos más tarde con todas las fotos, con los carteles de los desaparecidos, simulando lo que es la cabecera de la marcha en una marcha tradicional de 20 de mayo. Y aquí, para seguir con los ejemplos visuales de estos elementos de homenaje y de cariño, una ofrenda de margaritas con la consigna de este año. Son memorias, son presentes, ¿dónde están? Fugbam, es una ofrenda floral de Fugbam. Y, más a la izquierda, margaritas de papel, símbolo de familiares, a las que le faltan un par de pétalos. Margaritas que también están por distintas partes, en canteros y en plazas y en rincones de todo Montevideo. Por ejemplo, antes de venir para acá, nos damos una vuelta, el cuerpo también nos pedía darnos una vuelta por la Plaza de los Desaparecidos de América, ahí en Rivera y Jackson. Y vimos que en su canterito había también de estas margaritas a las que le faltan dos pétalos. De modo que dentro de un rato volvemos para acá. Hay veces que la radio, la televisión, los medios, tienen que estar donde tienen que estar. Hoy teníamos que estar acá, acá estamos en la Plaza Libertad. Y quiero cerrar esta primera intervención con una frase de Rubén Olivera y Sara Méndez en un artículo de la diaria de hoy en que dicen, las marchas del 20 de mayo, es un artículo que escribieron a cuatro manos, ellos como familiares desaparecidos. Las marchas del 20 de mayo no son una procesión religiosa en espera de un milagro del cielo. Son el reclamo de una reivindicación que debe ser satisfecha por quien está obligado a hacerlo y tiene los medios para ello. Dicen, refiriéndose al Estado uruguayo, Sara Méndez y Rubén Olivera. En un rato, desde este punto, volvemos. Seguimos juntos permanentemente en esta transmisión especial de TV Ciudad y en Informe Capital Especial. Arriba. Muchísimas gracias, Tempo. Y de distintos lugares del país están realizando iniciativas para poder justamente decir presente en esta marcha del silencio especial de este año. Y es el caso de los vecinos de Salinas, que a partir de un movimiento, un movimiento artístico y creativo que se creó ya hace un tiempo que se llama Arte de Contexto, han decidido organizar algunas acciones para el día de hoy. Vamos a hablar entonces con el escultor Glauco Mirandetti, que es ideólogo de todo esto. Glauco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Por favor, primero que nada, para ponernos en contexto, contame de qué tratarte, de contexto ahí en Salinas y toda la movida que vienen haciendo ya hace un tiempo. Buenísimo. Antes, previamente, quiero decir que el escritor de la nota esta que hace referencia al periodista es Raúl Olivera y Sara Méndez, no Rubén Olivera. Perfecto. Ahora le decimos, muchas gracias. Dale. No, porque aparte son vecinos de acá. Muy bien. De lo que se trata es, el arte de contexto es, a partir de una idea plástica que le presentamos a los vecinos, son los vecinos los que asumen la posibilidad de llevarla adelante con la característica que da la discusión de la obra, dónde se coloca, quién la protege, la palabra está muy de moda, empoderarse del arte, con la alternativa de que cuando los vecinos van al súper o a pagar sus cuentas o de recorrida por la playa, están permanentemente viendo arte. Que en el caso de nuestra ciudad, que es una ciudad chica, viene bárbaro porque, bueno, la gente está constantemente y está decidiendo sobre la obra donde se coloca, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y qué idearon específicamente para el día de hoy, para estar presentes en la marcha del silencio? Bien. La idea era, en el marco de incertidumbre y emergencia sanitaria en la que estamos, era, con unos vecinos, nos proponíamos hacer algo distinto, pero que estuviera en coordinación con familiares. Entonces, lo que hicimos fue, en el puente peatonal aéreo de la entrada de Salinas, pegamos flores, la margarita, con el texto somos todos familiares y fundamentalmente hicimos la inerción en color porque queremos reivindicar la vida de los compañeros desaparecidos. Muy bien. Ahí estamos viendo imágenes de cuando colgaron esta mañana esa pancarta en el puente peatonal. Y bueno, ¿cómo reaccionó la gente? Fue sumamente emotivo, primero, porque todas las personas que estaban abajo mirando cómo colocábamos la pancarta aplaudían, pero los autos y camiones y bueno, todo el mundo paraba y aplaudía lo que estábamos haciendo. Que realmente fue muy conmovedor porque me da la impresión que todo el contexto de lo que se está haciendo es muy conmovedor. Entonces, bueno, nosotros con ese pequeño granito de arena me parece que la idea fundamental, la idea que nos lleva a ser el tema de verdad, juicio y castigo lo estábamos logrando. Hicieron otra instalación en Julieta, ¿verdad? Sí, en la entrada de Julieta se hicieron simultáneamente... Que es la avenida principal de Salinas, aclaremos. Sí, en la avenida principal, exactamente. Se hizo a las 11 de la mañana una instalación de ropa vinculada al tema del despojo, de las humillaciones que hemos vivido y que han vivido particularmente los presos y los desaparecidos, ¿no? Y en este momento se está desarrollando la propuesta central que es presentarnos en la calle Julieta con la foto de nuestros queridos compañeros desaparecidos donde los vamos a nombrar a todos y con el presente correspondiente. Genial. Glauco, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por todas esas acciones que hicieron para el día de hoy y para estar presentes que es tan importante. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos y bueno, arriba a los que luchan. Arriba, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, a la vuelta seguimos recorriendo 18 de julio con Jorge Temponi y además tenemos la historia de una familia de cuatro generaciones por las que atraviesa este pasado terrible de Uruguay. Ya volvemos. seguimos con este informe de Capital Especial, hoy justamente sobre la marcha del silencio y en el espacio Retratos de hoy tenemos la historia de cuatro generaciones de una familia que desde hace 44 años viene buscando una respuesta del Estado. Es una entre 197 historias de las familias de los desaparecidos. Acá la tienen. laСТ Unión, bathroom Cuando era niña mi mamá me contó un día, porque yo tenía a mi abuela, que estaba en la pareja actual de ella, que yo sabía que él no era mi abuelo. Y bueno, cuando mi madre creyó que yo podría llegar a entenderlo, me contó lo que había pasado con mi abuelo de sangre. Yo conocí a Rubén, o sea, a Cachito, como le decíamos nosotros. Lo conocí en realidad en Montevideo, pertenecibamos a distintas agrupaciones en el movimiento estudiantil, de secundaria. Los dos, por distintos lados, nos tuvimos que ir a la Argentina, yo había caído presa, a él me habían requerido. Bueno, nos fuimos para la Argentina en el 73, en el principio del 73 que estábamos los dos allí, nos concretamos en pareja. Y bueno, la familia estuvo conformada por él y yo, muy jóvenes, teniendo yo 22 años y el 23 nació Victoria en el año 75, septiembre del 75. Él estaba en Buenos Aires, ya estaba casado y tenía a su hija. Y esa niña me la tuvieron que mandar a mí. Cuando empezaron las cuentas a perseguirlos mucho en Buenos Aires, me la mandan con otra persona. Cuando yo abro la valija, veo que tenía prácticamente todo que podía poseer una niña de esa edad de ropa y de cosas. Esto es una despedida, esto de haber sido de lo más doloroso que haya sufrido él, porque él le adoraba a su hija. Nosotros ya habíamos vivido bastante cerca el secuestro de niños, que fue el caso de Simón. Había sucedido que habían agarrado a la madre con el bebé. Entonces, nosotros, y conociendo otros casos también, en la realidad argentina, nosotros lo que decidimos fue mandar. El 30 de septiembre de 1976, ese día, nosotros nos levantamos, nos fuimos cada uno para el lugar que tenía que ir, y él no volvió. Las madres nos empezamos a conocer entre nosotros en las denuncias. Y vamos a hacer las denuncias, nos encontrábamos y ahí empezamos a ver que yo no era única y la otra que no era única. sino que mucha gente estaba sufriendo el problema de la desaparición. Luego nos empezamos a reunir secretamente, porque estábamos en plena dictadura, en alguna casa. De repente en mi casa se hicieron muchísimas reuniones, yo no vivía en una casa grande. Se reunían a veces en lo de Violeta. Yo te digo los nombres porque son nombres muy emblemáticos, a veces en lo de Luz, a veces en lo de Milka, y otras madres también. Ellas boca a boca se iban convocando. Y bueno, esos primeros años del grupo, hasta que se consolidó sobre todo sobre el 79, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Argentina, ellas tuvieron una importante movida porque se juntaron todas las denuncias y las llevaron para allá, para Buenos Aires, y fueron recibidas por la Comisión. La Comisión actuó, estuvo, muchas reuniones, muchos detalles, las historias entran en todo, pero ¿qué pasó? No. No tenemos nada con Cristo. Hasta ahora. Salud los cuerpos que ya les encontró. Las primeras marchas fueron de poca gente, lo fuertes en las marchas eran los carteles con las caras. Y a lo largo del tiempo lo que sucedió con las marchas fue creciendo en adhesión, justamente porque me parece que se fue dando una comprensión del fenómeno, que ya no era un fenómeno de unos pocos, de unas pocas personas que les pasó eso, porque quizás por algo habrá sido, o quizás algo hicieron, sino que se empezó a entender como un fenómeno social que la represión no era para ese grupo nada más, y que esas conductas, de manera simple, sin hablar del carácter hasta genocida de ellas, pero de manera simple eran conductas que podían ser aplicadas a otras personas en cualquier momento que se recrudeciera la situación. En los últimos tiempos, cuando al fin se encontraron restos en el Batallón 13, hubo así como una refrescada de perspectivas y de bueno, ahora que se encontraron y ya se habían encontrado en el mismo lugar, bueno, que se sigan las búsquedas, que se siga apuntando ahí, que es ahí, y que digan dónde están, o sea, basta con ese pacto de silencio. En mi caso, me desilusionó 100% el Estado, y por eso muchas veces la consigna de la marcha fue el Estado es responsable hoy y siempre, quien esté teniendo ese cargo, ¿no? La irrupción o la entrada de nuevas generaciones fue fundamental, porque me parece que entendieron de una manera mucho más directa, más clara, lo pudieron mirar con cierta distancia, y la gente que había vivido la dictadura capaz que todavía tenía miedo, le parecía que era mejor no hacer olas, mantener las cosas así. Yo desde niña, chiquita, acompaño a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela. Para mí, no sé, el tema fue siempre algo natural, como totalmente incorporado a mi familia. Yo siempre estuve como acompañándolas a ellas. A mi bisabuela también, que tiene 92 años y sigue en la lucha de esperar al menos un reconocimiento y, no sé, una respuesta. La pandemia, el tener que estar cada uno desde su casa, por un lado, bueno, nos imposibilita el marchar como todos los años, que es algo que ya está resuelto. Todo el mundo se encuentra el 20 de mayo, ese día es para la marcha, y está resuelto de esa forma y esa es la forma de participar. Nos hace reestructurar. Todos estos días previos han sido muy movilizadores en las redes, en el boca a boca con el vecino con quien tenés cerca, la Margarita que está por todos lados. Pero también hay opiniones encontradas y sentimientos encontrados de, bueno, sí que se haga la marcha igual, estando con la distancia, que qué sé. Pero bueno, familiares es muy característica porque son, la franja etaria de familiares es población de riesgo y por eso se decidió, bueno, se acompaña a lo que decide Madres y Familiares y lo hacemos de esta manera. Creo que este 20 de mayo va a ser inolvidable también por eso, porque hay que reformularse todo y hacerlo de otra manera, y se está haciendo. No hay una cadena nacional, pero hay un montón de medios que van a acompañar. Lo que se va a hacer es que se va a hacer la marcha virtual, se van a transmitir a las 19 unos cuantos medios, lo que es siempre la marcha, todo el recorrido diciendo los nombres y el presente, está bueno que se diga por la ventana en el balcón, se grite quien se anime a gritarlo, para que otro te escuche, para replicarlo y para tratar de mantener la estructura de la marcha y también por las redes, todo lo que puedas hacer de colgar una margarita, ya si la margarita le falta un pétalo, es por esto. Y bueno, de esa manera, que la marcha siga estando el 20 de mayo y que se siga construyendo la memoria, que es como el objetivo y también reivindicando, bueno, estamos acá, seguimos marchando. Y hay 196 historias familiares más parecidas a esta. Volvemos con Jorge Temponi. Tempo, ¿por dónde andás ahora? Gracias, Noelia. Seguimos acá en la Plaza Libertad con la intervención de fondo, simbolizando, representando la cabecera de la marcha. ¿Sabés en qué andaba pensando? En que en realidad 20 de mayo y 18 de julio son dos fechas muy vinculadas. Una por la fecha en sí, la otra por el nombre de la avenida. Porque siempre, los 20 de mayo, la gente es protagonista en 18 de julio. Y me parece muy interesante y en un punto muy conmovedor que 18 de julio hoy también sea protagonista, más allá del respeto por todas las medidas de distanciamiento social que se dan por la presencia, por supuesto, de la pandemia del COVID-19 en Uruguay. Así que acá estamos, un 20 de mayo en 18 de julio. Y en 18 de julio habrá un móvil también de Informe Capital, del informativo que viene atrás nuestro. Y podremos echar un vistazo en Informe Capital a esa gran pantalla con los rostros de los desaparecidos que recorrerá desde 18 de julio y Jackson, en realidad desde Rivera y Jackson, de allá de la Plaza de los Detenidos Desaparecidos de América, hasta este lugar a partir de las 18.30. Ustedes lo tendrán en Informe Capital. Por eso repito la invitación a quedarse con nosotros. para desembocar en el punto central de las 19 horas con la proclama de familiares y los nombres para decir presente. Pienso también en este momento en Luisa Cuesta porque hay personas que se convierten en símbolos por ser un ejemplo humano y tan, tan queridas y tan admiradas por tantos. Luisa Cuesta hoy está también en esta 18 de julio. Y quiero cerrar con unos breves versos ya que estamos en la Plaza Libertad y que de valores se trata esta jornada, estos valores muchas veces muy manoseados pero que se hacen carne a través de cómo vivimos, por qué peleamos y qué enfrentamos, porque a veces hay que enfrentar lo peor de nosotros mismos como sociedad y para eso hay que sacarlo mejor. Estoy pensando, digo, en la libertad como valor en esta plaza y en los versos de Miguel Hernández que si te parece compartimos y nos quedamos unos instantes con imágenes y sonido ambiente hasta que vos lo dispongas. Los versos que me venían hoy a la mente que le dedica a la libertad justamente Miguel Hernández dicen, porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Así está la Plaza Libertad hoy 20 de mayo de 2020 a las 6 de la tarde. Y nos estamos yendo. Como decía Tempo, sigan con Informe Capital que va a estar toda la cobertura de lo que está sucediendo en la marcha del silencio y a partir de las 19 horas nos sumamos a la conferencia de prensa de madres y familiares de detenidos uruguayos desaparecidos, pero va a seguir la programación especial por la marcha del silencio a las 19.30 una entrevista realizada de Luisa Cuesta en el 2006 luego a las 20 horas se estrena el documental de José Pedro Charlo, trazos familiares y a las 20.30 testigos con Sara Méndez. Y nosotros hoy en este Informe Capital Especial queremos decir presente en la marcha del silencio de esta manera. Después de las 20.30 Aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido. Hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos. Van contigo y conmigo, no contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron con ellos, ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.